Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré herido de un ator Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida son muy fuertes Siempre un buen grupo que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Resistiré los golpes y jamás me rendiré Cuando los sueños se me rompan de pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda la vida Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apunale la nostalgia Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltan Resistiré herido de un ator Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes Resistiré herido de un ator Soy como el cubo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Resistiré los golpes y jamás me rendiré Cuando los vientos se me rompan de pedazos Resistiré, resistiré 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 Resistiré, resistiré